Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de los juegos de Playstation Plus de mayo de 2020 Ahora sí, ya se han confirmado Y bueno, antes de nada tengo que deciros que los juegos esos que se filtraron, que subí en ese vídeo que puse filtración Al final no ha sido cierto, es decir, el vídeo lo habré seguramente quitado o ocultado Pero bueno, los siguientes juegos son estos No os va a gustar nada porque ya os digo que sin duda para mí es el peor mes de Playstation Plus de hace bastante tiempo Porque ya os digo, hemos tenido poco a poco juegos más o menos buenos Sabéis, hemos ido teniendo un juego bueno más o menos Pero este me... fatal Así que bueno, el más fuerte sería Farming Simulator 2019 Un juego en el cual pues simula, una simulación en el cual era el granjero Pues bueno, pues vale Y luego otro sería el siguiente Sería City Skills o no sé, es muy raro el nombre, ¿vale? Es un juego en el cual vas construyendo ciudades, etcétera y todo, ¿vale? Otro juego que sinceramente ni me llama la atención Es que ni siquiera lo voy a descargar Porque sinceramente sé cómo va, sé más o menos de lo que va el juego Y a mí ese juego no me mola El Farming Simulator lo traje en el canal Unas primeras impresiones, ya lo viste en el canal Pero bueno, un juego ahí que sinceramente pues sí Es un juego de simulador de granjero Y ya está, no tiene mayor historia Así que mes muy muy malo Muy flojo por parte de Playstation Así que nada, esperemos que los juegos del PS Now sean mejores Y que el mes siguiente de Playstation Plus sea aún mejor Así que nada, como siempre espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro like, suscribiros Y nada, hasta la próxima Chao, guapos y guapas Adiós, bíblicos Chico, 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 chico ¡Gracias!